muy buenas tardes sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual padre didier hoy martes de la segunda semana perdón de la tercera semana del tiempo ordinario y para el rezo de la liturgia de las horas tomamos la tercera semana del salterio hoy la iglesia nos invita a que hagamos memoria de san ildefonso obispo vamos entonces a unirnos a esta celebración a través de este rezo de las vísperas dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno cantemos al señor con alegría unidos a la voz del pastor santo demos gracias a dios que es luz y guía solícito pastor de su rebaño es su voz y su amor el que nos llama en la voz del pastor que él ha elegido es su amor infinito el que nos ama en la entrega y amor de este otro cristo conociendo en la fe su fiel presencia hambrientos de verdad y luz divina sigamos al pastor que es providencia de pastos abundantes que son vida apacienta señor guarda a tus hijos manda siempre a tu mies trabajadores cada aurora a la puerta del aprisco nos aguarde el amor de tus pastores amén salmo 124 el señor vela por su pueblo antífona el señor rodea a su pueblo los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo salmo 130 abandono confiado en los brazos de dios antífona si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén apocalipsis himno de los redimidos antífona has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fuerza el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios lectura breve de la primera de pedro a los presbíteros en esa comunidad yo presbítero como ellos testigo de los sufrimientos de cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse obsesorto sed pastores del rebaño de dios que tenéis a vuestro cargo gobernándolo no a la fuerza sino de buena gana como dios quiere no por sordida ganancia sino con generosidad no como déspotas sobre la heredad de dios sino convirtiéndoos en modelos del rebaño y cuando aparezca el supremo pastor recibiréis la corona de gloria que no se marchita este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo cántico evangélico antífona este es el criado fiel y solícito a quien el señor ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación el hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es el criado fiel y solícito a quien el señor ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas preces glorifiquemos a cristo constituido pontífice a favor de los hombres en lo que se refiere a dios y supliquemos le humildemente diciendo salva a tu pueblo señor tú que por medio de pastores santos y eximios has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor tú que cuando los santos pastores te suplicaban como moisés perdonaste los pecados del pueblo santifica por su intercesión a tu iglesia con una purificación continua tú que en medio de los fieles consagraste a los santos pastores y por tu espíritu los dirigiste llena del espíritu santo a todos los que rigen a tu pueblo tú que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre esté alejado de ti tú que por medio de los pastores de la iglesia das la vida eterna a tus ovejas para que nadie las arrebate de tu mano salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida señor te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones adoctrinados por el mismo señor nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén amén oremos que tengan todos una buena tarde en la presencia del señor nombre amor amor y amén amor Amén.